Hey parrillero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Miguel Ángel Collazos, parrillero oficial de Oterongos Grill. Y si estás pensando en regalarte una caja china por el mes de Navidad, para hacer de repente tus lechones o para hacer de repente tus pavos, quiero contarte que tenemos una gama de variedad de cajas chinas. Todas son funcionales, todas son súper prácticas, todas son súper desmontables y todas están adecuadas según tu necesidad. Si tú de repente quieres una que tenga como esta, que es una 4 en 1, que tiene rejilla de chancho al palo, tiene rosticero para apoyar la brasa, tiene una parrilla con sistema de levadizo y tiene una caja súper amplia, por ejemplo, para meter un lechón de 18 kilos. O también tienes este modelo súper funcional, donde las mujeres incluso pueden cocinar sin ningún problema, ya no tienen que estar cargando, ya no tienen que estar haciendo esfuerzo. Para cocinar simplemente retiran por acá la carne, meten la carne y súper súper sencillo. Además tiene también un rosticero eléctrico para que puedan hacer de repente sus pollitos a la brasa ahora en esta Navidad. Y también tienes una parrilla súper súper funcional con sistema de levadizo. Así que si quieres conocer más acerca de todas nuestras cajas chinas que tenemos para ti en tamaños, en diseños, en funcionalidades, dale clic al botón de abajo que gustosamente te vamos a estar atendiendo. Y si estás en Lima, visita nuestra tienda para que tú mismo puedas comprobar la calidad y los acabados que tenemos nosotros. Y si estás en provincia, pues no te arriesgues a comprar a cualquier empresa. Nosotros somos súper responsables, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Así que nada, feliz Navidad y espero que pases un bonito, feliz año nuevo. Nos vemos, chao.